Estados Unidos prepara un contraataque a Maduro. No se sabe el día ni la hora, pero lo que sí se sabe es que Estados Unidos tiene preparado un contraataque a Nicolás Maduro. No se sabe si será militar o de forma diplomática, pero ¿qué opciones quedan que la diplomacia pueda resolver? Estados Unidos tomará acciones tras reacción violenta de Maduro en la frontera. Y es que Michael Peu lo dijo. ¿Qué clase de tirano enfermo evita que la comida llegue a su pueblo con hambre? Pero la cosa va más allá. Maduro también amenazó a un barco de Puerto Rico para que no llevara ayuda humanitaria a Venezuela. Al ser amenazados por un misil tuvieron que retirarse. Chris Scott, el senador de Estados Unidos por el estado de Florida, ante esa amenaza contra el barco de Puerto Rico, dijo lo siguiente. Maduro ha amenazado a ciudadanos norteamericanos que solo intentaban ayudar al pueblo de Venezuela y eso no será tolerado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ordenó una reunión de emergencia y prometió tomar acciones para apoyar la democracia de Venezuela. Estados Unidos condenó los ataques a civiles en Venezuela. Ahora es momento de actuar para apoyar las necesidades del pueblo venezolano. La negativa de Maduro de permitir que la asistencia humanitaria llegara ha sido tomada como la peor decisión de la historia, Juan Guaidó podría pedir una intervención humanitaria la cual contaría con el permiso para que entraran militares a Venezuela y responder esta vez si intentan hacer lo mismo que hicieron los colectivos en estos días. De hecho, Juan Guaidó lo dejó entrever en una conferencia de prensa. Escuchemos. Le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Los acontecimientos de hoy lo obligan a tomar una decisión, plantear a la comunidad internacional de manera formal que deben tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de Venezuela. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué significa esto? Guaidó estaba molesto y decepcionado. Las burlas de Maduro y Diosdado solo lograron que el mundo apoye la intervención de Estados Unidos a Venezuela. Sabemos que Donald Trump busca ese triunfo, así sea para quedar como el héroe y ganar simpatía para su próxima campaña. Pero si de algo puede estar seguro Maduro es que Estados Unidos va a responder. La pregunta es ¿cuándo? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Adiós!